Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este nuevo vídeo, bueno, vamos a llamarlo vídeo, no sé, de experiencias, no videojueguiles Como en aquel vídeo de Pokémon que hice hace ya tiempo y quiero hacerlo también con Zelda Y este turno le toca a Kingdom Hearts por varios motivos que sobre todo voy a anunciar en el final Me parece sano, me parece correcto hablar de videojuegos siempre que sea de una manera Como ya digo, no tóxica, cero toxicidad Y cosa que a día de hoy parece que es difícil encontrar Kingdom Hearts es, como muchos sabréis, una de mis sagas para autonomía favoritas de toda la vida Junto con Pokémon y Zelda Y todas ellas, a ver como lo digo, pero todas ellas a mí me han influido en algo en la vida Quiero contar mi experiencia con Kingdom Hearts Por un motivo, sobre todo, iba a hacerlo igualmente, pero quiero adelantarme a hacerlo ahora Porque hará un par de días que estoy en el grupo este de Discord, de este, no sé, una cosa nueva que ha salido De Kingdom Hearts Y me ha parecido fascinante Y cuando digo fascinante, digo fascinante La salud que goza la comunidad de Kingdom Hearts A niveles, por lo menos, de España Yo sigo muy pocos canales de YouTube, pero los que sí sigo, y algunos son de Kingdom Hearts Veo que son canales sanos O sea, es gente, o sea, de gente maja No sé, yo igual lo digo porque vengo de Nintendo, ¿no? Y vengo de Zelda, vengo de Pokémon, vengo de todas estas cosas Y a cada cosa de Nintendo que sale, pues eres Nintendo y eres tóxico Quiero aprovechar para hacer este vídeo Porque yo creo que en el momento en el que salga Kingdom Hearts 3 Esto puede que vibre un poco, ¿no? Que se tembalea No, hay Tambalear, ¿no? No sé, no sé cómo se dice Bueno, que se puede ir a la mierda Entonces, bueno, pues me parece curioso Me parece cuanto menos curioso Que, aparte de lo mágica que sea esta saga Que encima tenga una comunidad sana En la que me enorgullece pertenecer a ella Y aportar mi granito de arena, ¿no? Algún vídeo habrá por ahí que hable de Kingdom Hearts De gente hablando con Kingdom Hearts Pero las experiencias de cada uno Es de cada uno, ¿no? Valga la redundancia Y a mí me gustaría, bueno, pues aportar en ello Pues mi experiencia con Kingdom Hearts Que ya digo que va a ser muy breve Porque tampoco es tan extensa como yo quisiera Más que nada porque en la época de PlayStation 2 Yo era de los que Bueno, jugaba a la PlayStation con un parche en el ojo Y un loro aquí en el hombro Yo tenía pirata absolutamente todo Y yo recuerdo que a mi hermana le regalaron la PlayStation 2 La gorda, la fat Con una tarrina de juegos enorme Y en uno de ellos estaba Kingdom Hearts Con el símbolo de Kingdom Hearts Vamos, el tribal este, ¿no? No sé si era el tribal o era el colgante de Sora Y me llamó la atención ese dibujo Pues este, el juego Y empecé a ver, pues eso Que estaban Donnelly y Goofy En un universo súper llamativo Súper colorido Con la música, me gustaba Era... Me gustaba la música Me metí en internet Y vi que había Una pantalla Que era de Hércules ¿Qué me estás diciendo? Que se para el mundo ahora mismo Que es mi película de Disney favorita ¿Qué hace aquí? Tarzan Mulan Bueno, un montón de películas de Disney Que ya me ablancan Y ves la vía la bestia Bueno, las típicas Son los clásicos de Disney ¿Qué hacen en un juego? Yo no sabía nada de esto ¿Este juego de dónde ha salido? Y lo jugué Para mi desgracia El karma también puede jugar esas cosas ¿No? La play se rompió Y yo recuerdo que era el disco No lo leía bien Años después Yo dejé el juego Años después Salió en televisión Kingdom Hearts 2 Curiosidad para todo el mundo Este es el 1 Y este es el 2 La portada guay La pro La que pesa Y me cago en la leche Estaba doblado el español Y yo diciendo Digo ¿Cuándo va a salir este juego Para poderlo piratear? Y efectivamente lo pirateé Ahí salía Hércules Ahí salía la Hidra Muchos más mundos Es un juego mucho más largo y tal Claro, cuando eres pequeño Tú juegas a Kingdom Hearts Y no te enteras Ni la mitad de las cosas Que están pasando Entonces, claro Es curioso Como luego pasan los años Lo rejuegas Y, ostras A una lágrima cae Kingdom Hearts Es una de esas sagas Con... La palabra es magia La palabra es luz Es brillo Es todo maravilloso Este juego es todo maravilloso Salvo la jugabilidad Que a mí la jugabilidad Se me queda bastante básica Para lo que es Pero no brilla Por la jugabilidad Este juego Son cosas que Yo, mi opinión Hay alguien que le puede gustar mucho más Para mí no es lo mejor la jugabilidad Es un juego con... Hay momentos que son muy difíciles Pero no deja de Aporrear la X Con los combos que tú le quieras hacer Y ya O sea, no es un Bayonetta Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo Bayonetta no tiene No sé Una historia tan Tan emocional No tan profunda Como tiene Kingdom Hearts Yo compré Kingdom Hearts El 1 y el 2 De la Play 2 Jugué al 1 En Play 2 Y este No lo he tocado todavía El disco está Es de segunda mano Pero bueno No lo he tocado jamás Claro Yo me compré la Playstation 3 Al poco de comprarme esto Pues Suele pasar Estas cosas pasan Y Jugué Rejugué Al poco tiempo Kingdom Hearts 1 Y Kingdom Hearts 2 Que En En HD Se perdía el doblaje Al español en el 2 Pero bueno Lo juegas en HD Está guay Además es que se nota mucho El paso de Playstation 2 A Playstation 3 Se nota una pasada Y se juega muy bien Desconozco como es la versión De Playstation 4 Supongo que irá Algo mejor Pero bueno Esa limpieza Que le venía bien De Playstation 2 Lo vemos en Playstation 3 Y se juega maravillosamente No solo eso Sino que encima Yo en Kingdom Hearts Yo jugué al ¿Cómo se llamaba este? 358 días Que está por aquí ¿No? Aquí no En este 358 días y medio Y el Chain of Memories Que lo tenía mi vecino Me acuerdo En Game Boy Advance Que no me gustó Y aquí Te lo traen No A manera cinemática Te la trae el 358 Que es como una película Tú te pones ahí Te sientes con una película Son las cinemáticas del juego Te explica muy bien Toda la historia Y ya está Porque claro Tú juegas a Kingdom Hearts 1 Y tienes dudas Acabas ese juego Y dices No me he enterado de nada Voy a jugar a Kingdom Hearts 2 Bueno pues más de lo mismo Te resuelvan Muchas dudas Del 1 Pero Que da Muchas cosas En la sombra Nunca mejor dicho Para eso están los spin-offs Para Para aclararte esas dudas Yo con Kingdom Hearts Ya veis aquí Que no tengo para nada Muchísimo merchandising Ni nada de eso Creo que no hace falta Tener La habitación Con vitrinas De cristal Con figuras de 90 euros En ellas De un sin corazón Ahí Gigante No hace falta Tengo un cuadro De Kingdom Hearts Con los discos De la Playstation 2 puestos Y poco más No tengo más Ahora eso sí Tengo aquí Aquí Una columna Así como vertical Que entra perfectamente Una espada Una llave espada O una espada maestra Yo no soy de pedir Pero más triste es de robar Y si mi novia está viendo esto Pues Que sepa que ahí entra perfectamente Una llave espada Entra guay Cosas aparte A mi Kingdom Hearts Al igual que Pokémon y Zelda Me marcaron en la infancia Me siguen marcando a día de hoy Y Lo que es Cuando tú te mueres Que es lo que queda Y queda tu paso Por la vida Y al final Pues son las amistades Es la familia Son las amistades Sobre todo las amistades Y yo gracias No sé si gracias A esta saga de videojuegos Yo creo que Sé a quien llamar amigo Y a quien llamar conocido Por cosas como Las que Aprendes en estos juegos Y cosas como En un colegio Te pueden enseñar Que bueno Hay que ser buena gente Pues tienes que ayudar A los cieguitos A pasar por la calle Tienes que donar A la iglesia Tienes que hacer tal Lo que tú quieras Pero los valores reales Se aprenden De las vivencias De cada uno Y si es verdad Que Nintendo Por ejemplo Hace mucho por ello El juego cooperativo Entre amigos Y tal Pero yo he hecho en falta También muchos juegos Como Kingdom Hearts Que los hay Pero he hecho en falta Juegos como Kingdom Hearts Porque son juegos De uno contra uno La máquina contra tú Contra ti Y tú contigo mismo Es un juego De una sola persona De un solo jugador Que mezcla tanto El universo tenebroso De las sombras Del interior del corazón De cada uno Con la luz Que hay en él Que es un contraste Tan fuerte Que cada historia De cada personaje Parece Es la vida real Como la vida misma Este juego Es la vida misma Me maravilla Kingdom Hearts A mí me ha maravillado Siempre Y hay gente Que le echa para atrás Porque dice No, pues este No sé por qué Tanta gente Le hace tanto A Kingdom Hearts Si no es para tanto Yo No soy ningún experto En videojuegos Yo Juego a videojuegos Y tengo experiencia Sobre ellos Los compagino Con mi vida diaria Y sé que Kingdom Hearts Es un juego De 10 Por lo menos En cuanto a Experiencia Se refiere A mí Este juego A mí Me ha marcado Me ha cambiado Muchísimas cosas Me ha cambiado La visión Que tenía yo Sobre Sobre el ser humano Sobre todo Sé lo que es Una verdadera amistad Y este juego Sobre todo eso Es la historia La narrativa De este juego Es una obra de arte Totalmente Al igual que la banda sonora En la banda sonora Yo Bueno Cualquiera que haya jugado Este juego Mínimamente Se puede dar cuenta Nada más entrar En el menú de inicio Tienes un tema Que es Maravilla De los videojuegos Pokémon me ha enseñado Muchas cosas Zelda me ha enseñado Otras tantas Pero Kingdom Hearts Ya digo El tema de la amistad El tema de Hasta dónde eres capaz De llegar por Alguien Desinteresadamente En muchos casos Y es una experiencia Este juego Es una experiencia Larga Porque el juego Es largo Sobre todo el 2 Es más largo que el 1 Pero bueno Y luego tiene ese aliciente Que la gente Se lo echa Se lo echa por tierra Que son los personajes De Disney Y bueno Pues al final Este juego Tiene tanta repercusión Porque bueno Sale Mickey Mouse Y salen las princesas De Disney Y pues bueno Hay un kawaii Todo Es un aliciente Más que tiene Da igual que me pongas A Woofie Y a Donald Que si me pones Pues yo que sé A Naruto Y a Link Me da absolutamente igual O sea me da igual El personaje que le pongas Como si me pones A Hello Kitty Y a Winnie the Pooh Al lado Me dan igual Pero si luego me mantienes La historia De lo que es El Kingdom Hearts La organización 13 Terra B Entusiacua O sea Todas esas historias Si me las mantienes Este juego Sigue siendo de 10 Es un juego recomendadísimo Yo creo que es Junto con Ocarina of Time Estos juegos Mario 64 Y esta gente Kingdom Hearts Es un juego obligado De la historia Que hay que jugar Te puede gustar más Te puede gustar menos Yo creo que jugándolo Te va a marcar Este juego te va a marcar No conozco mucha gente Que diga que este juego Es una absoluta basura Si es verdad que conozco gente Que dice que no es para tanto Bueno pues cada uno Tiene sus opiniones Respetables Cuanto menos siempre que no Se falte el respeto Así que nada Ya veis que mi experiencia Con Kingdom Hearts Prácticamente es esto Yo lo jugaba pirata Me gustó mucho He llorado mucho Con este juego Sobre todo con ¿Cuál era? Con el de Bueno con el Chain of Memories El final De Chain of Memories En el momento ese En el que Bueno Es que no quiero hacer spoiler Pero hay un momento En el que Entre el Kingdom Hearts 1 Y Kingdom Hearts 2 Está Chain of Memories Yo en su día no lo jugué Lo jugué hace poco además Gracias a los remakes Y hay un momento En la escena final Con a Minea Hablando con Sora A mi se Esa frase que dice Esa frase entera Que dice Esa oración entera A mi me sigue maravillando Y Te salta la lágrima O sea Una frase Como te puede tocar Dentro Del corazón Es muy nostálgico Es muy nostálgico Y recomendadísimo Kingdom Hearts Es un juego Recomendadísimo Así que nada gente Ya digo No soy mucho de Merchandising De Kingdom Hearts Porque me parece carísimo Pero algún Funko Va a caer Si o si Así que nada gente Lo dicho Que nos vemos En el siguiente vídeo Aquí pues Aquí estamos No hablando de videojuegos Una vez más Aquí este señor Aquí con Con barba Con camiseta de Metroid Aquí hablando de Pues de sus cosas Le viene por la cabeza Una idea de estas Y a tope con ello Nos vemos gente Chao Chau Chau Chau